Grachi es Baila Grachi Dulce Grachi Ay Grachi Ay Traviesa Grachi Que la magia puede Lo que pidas tendrá Ya, ya vive en su mundo imaginario Sigue la magia Grachi Sigue el hechizo Grachi se lo pasa todo el día cantando La vida es Maravillosa y mágica Lo que tú quieras se hace realidad Ah, 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 ah Ah Sé que te gustó tu mirada Melodica Sí, sí, sí La vida es maravillosa y mágica Lo que tú quieras se hace realidad Grachi Es maravillosamente mágica Hace poco tiempo Se acabó de mudar una chica Una chica nueva Que llegó al colegio Y que llegó también al barrio Y de una manera También llegó a mi vida Bueno Se mudó cerca de mí Porque vive al frente de mi casa Vivimos en el mismo lugar A Grachi con su papá Que se están mudando a la urbanización Al principio sí Yo la ayudé Porque bueno, hay que ser buena Con los nuevos vecinos de la urbanización Y yo como soy una niña educada Linda, fashion y popular Bueno, me acerqué La ayudé ¿No quieren pasar, por favor? Sí Ustedes vayan a seguir ensayando Yo me quedo con mi nueva amiga Chao ¿Puedes decir que me gusta mucho tener amigos? Porque se me da bien, ¿no? Es como mi complemento, sí Y Grachi es mi mejor amiga Y hacemos todo juntas Ahí vienen, ahí vienen ¡Qué vergüenza! Soy el nuevo chisme de todo el colegio ¡Ay! No les hagas caso Vamos a la misma escuela Escolario Es muy linda Grachi no es nada especial ¿Y cuál es tu habilidad? ¿Mi habilidad? Bueno, te lo pregunto Porque este es un colegio Solo para chicos Con habilidades extraordinarias Tiene un sentido del humor También bastante particular Es muy simpática Tiene una risa súper bonita Y unos ojos también súper lindos Es supremamente espontánea, ¿sabes? Bueno, pues ella es la hija del profesor Buenos días, jóvenes Buenos días Mi nombre es Francisco Alonso Soy el nuevo profesor de matemáticas Ella me gusta mucho Es como muy... Muy soñadora Pero tiene cosas raras Bueno, Grachi Tu papá me contó Que tenías las notas Para el ingreso Ah, sí, 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 claro Ahora mismo te las entrego Volando, ¿eh? Gracias Sí, bueno Grachi como que... No sé Le pasan cosas raras Como que lo que dice Hay veces que se hace realidad O algo así A veces es raro Porque a veces cuando yo digo algo me pasa No sé exactamente qué es Pero sí sé que es algo raro Y no sé si es algo que se hace realidad Gracias.